Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles, aunque pues en un momento triste, complicado para el deporte mexicano, con el fallecimiento de Fernando Valenzuela, el gran toro de Chihuahuaquila, ha fallecido a los 63 años y, pues, sin duda, se va uno de los más grandes deportistas mexicanos de todos los tiempos, además de lo que aportó en Grandes Ligas. Hablando de deportistas mexicanos, pues me parece que el gran trío de la historia, Hugo Sánchez, Julio César Chávez, Fernando Valenzuela, tenemos algunos otros grandes deportistas, pero creo yo que ninguno puede alcanzar lo que hicieron estos tres. Entonces, Fernando, que apareció en Grandes Ligas en 1980, pero que tuvo su gran salto a la fama en 1981, cuando, siendo un novato, se transformó en el mejor pitcher de aquella temporada que fue recortada alrededor de mes y medio por la huelga de jugadores. La temporada, por fortuna, se pudo jugar y Fernando terminó siendo Saiyong, novato del año, y después jugó con los Dodgers, una mágica post-temporada. Ahora que tanto se ha hablado de la Serie Mundial del 81, aquella Serie Mundial en la que Dodgers derrotó a Yankees y 43 años después se volverán a enfrentar estos dos equipos legendarios del béisbol, pues Fernando fue parte de esa última Serie Mundial en la que Dodgers y Yankees se vieron las caras, y Fernando fue instrumental para que Los Ángeles primero llegara a esa instancia. Ya mencionaba yo la temporada, fantástica temporada, en la que guía a la rotación de Tom Lasorda, y después participa en los playoffs, incluyendo una apertura increíble en la gélida Montreal, en el quinto juego de la Serie de Campeonato contra los Expos, con un partido espectacular para que los Dodgers ganaran el banderín de la Liga Nacional, y después a Fernando le tocó lanzar el partido clave, el número 3, cuando su equipo estaba bajo 2 a 0 en la Serie. El Toro recibe la pelota de La Sorda, gana el partido, partido completo, y de esa manera el equipo de los Dodgers logró mantenerse en la pelea, ganaría los tres siguientes partidos y se llevaría la Serie Mundial. Fernando tuvo grandes momentos, después en Juego de Estrellas, por ejemplo, con aquella racha de ponches, volvió a ser campeón de Serie Mundial en el 88, aunque desafortunadamente en aquella ocasión su participación no fue tan importante en la temporada, y después en los playoffs estaba lesionado allí, Hershizer se convirtió en la gran figura, y Fernando después siguió en las grandes ligas y acumuló más de 170 victorias, y además en aquella temporada del 81 se convirtió en el jugador que podríamos decir rescató al béisbol, porque la huelga había alejado a los aficionados. Fue un momento de desencanto de la fanaticada con los dueños, con los peloteros a los que consideraron egoístas, y entonces la aparición de Fernando ayudó a sanar las heridas de esa huelga, la temporada siguió, y además ayudó a que la afición latina, principalmente la mexicana, México-americana, también sanara las heridas que tenía con la franquicia, que cuando llegó a Los Ángeles causó un rompimiento con los aficionados. ¿Por qué? Porque la construcción del Dodger Stadium se llevó a cabo en la colina de Chávez Rabin, y ahí muchas personas fueron desalojados, y entonces entre los que vivían ahí existía una enorme comunidad méxico-americana. La llegada de Fernando ayudó a que los Dodgers recuperaran a esos aficionados, o que ganaran aficionados, y esa fernandomanía fue todo un fenómeno que no se veía en el béisbol, y que pocas veces se ha visto en el deporte, principalmente en los Estados Unidos. Fernando terminó una brillante carrera, en la que no ha llegado al llamado del Salón de la Fama, pero lo que deja ahí ese gran legado es importantísimo, y además con un juego sin hit ni carrera, 29 de junio de 1990, un día histórico para el béisbol, porque previamente su excompañero Dave Stewart logró un sin hit ni carrera jugando con los atléticos de Oakland contra Toronto, y a Fernando le tocó el turno contra los Cardenales, a los que blanqueó 6-0, y tuvo ese gran momento, el doble cero en la pizarra, el gran recuerdo para muchos. Para mí, mi recuerdo favorito de Fernando Valenzuela lanzando. Fernando después se convirtió en voz de los Dodgers por muchísimo tiempo, y en estandarte del deporte mexicano, como un ejemplo a seguir, y hoy se nos ha adelantado en el camino, después de estar enfermo ya algunas semanas, con mucho hermetismo, no se sabía realmente el alcance de su enfermedad, pero se especulaba que estaba grave, y hoy nos enteramos del adiós del número 34, el Toro de Chihuahuaquila, el más grande béisbolista en la historia de nuestro país, y ya mencionaba yo, parte de ese triunvirato de los deportistas más relevantes en la historia de México. Descanse en paz, el gran Fernando Valenzuela se le va a extrañar mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!